Tampico mi primer gloria, Altamira mi otro cielo Tampico mi primer gloria, Altamira mi otro cielo Yo me fui para victoria, pero me contuvo el vuelo El huapaco constituye una de las expresiones artísticas más puras del sentimiento del hombre mestizo Inspiración del huasteco, que al contacto con la música del otro mundo Se manifiesta en trovas, versos, baile y música Voy a cantar un huapaco, muy alegre y retosón A mi huelteca querida, con el alma y corazón Paz le cantaba a Ulipeca, por tus viejas tradiciones ¿Dónde era la más hermosa de esta tierra de pasiones? Son tus sierras dominantes de un paisaje natural Las eternas vigilantes con el cerro del Bernal Conforman tu gran región, grandes valles y montañas Un pueblo baila la alzón, del polín y la caraña Tampico hay nudos maderos, arrollados por el mar Están un covo cinclero, de belleza sin igual Altamira no te olvido, tampoco está Sion Manuel A mi González querido, ya muy pronto de volver Boján contiene su historia en tierra tamaulipena Los vestigios animoran de la cultura vuestra Ay, vaya lejo querido, que me beso tus entrañas Aunque el caimán ha tenido, yo me bañaré en sus aguas ¡Oye!